La fiesta ideal para revivir un viejo amor. Claro, los buscaré, pero ojalá no tuviera que ir. Pero es la fiesta de Margarita. Si no va su padre, se va a poner muy triste. Pero me cuesta tener que soportar ir a la fiesta. Me cuesta. Ojos de agua, este lunes a las 9 de la noche, por Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. ¡Gracias!